Buenos días Barranca Bermeja, el día de hoy el equipo para se encuentra ubicado frente a la plazoleta de Cavipetrol, diagonal al hospital regional del Magdalena Medio. Le hacemos la invitación para que todos y todas se acerquen a participar de la jornada de la toma de muestra de COVID-19. Le recordamos que ella es totalmente gratis, también le recordamos que ya no nos encontramos ubicados en la entrada número 1 del centro comercial San Silvestre. También que deben estar pendientes a la plataforma de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja para que puedan conocer el punto en el cual vamos a estar ubicados durante estos días. También que es necesario traer su tapabocas para venirse a realizar la prueba y tener el distanciamiento social.